La declaración de la gente, seguimos acá charlando con los hinchas, va, ¿qué te pareció el partido? Sigan agradeciéndole, sigan agradeciéndole, equipo mediocre, pero esto no viene ahora, eh Esto es para Doman, para Marconi, para todo lo que le pesó la camiseta de Independiente Váyanse todos, viejos, soy un desastre Tevez, para vos Tevez ya sí que lo cumplí Tevez nunca lo banqué, nunca lo quise, podés ver otros partidos, opinés siempre lo mismo Mediocre, es un mediocre Bueno, la gente está enojada porque bueno, independiente, pierdo de mierda Perfecto, a ver, acá con la gente, alguien que quiera decir unas palabras del partido La gente está enojada, señor, unas palabras del partido Está bien, no le pasa nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el partido, pa? Bueno, ahí, pero estoy preguntando bien Bueno, acá con la gente, está enojada Vamos a seguir tratando de encontrar Hay insultos para Grinetti, pa, ¿qué te pareció el partido? Desastre, está ganando 2 a 0, con unos menos no te pueden hacer 2 goles ¿En 6 minutos? En 6 minutos fue decir Pero bueno, ahí, no se puede decir nada ¿Ciclo cumplido para vos de Carlitos o preferís que siga? ¿Pero quién va a venir? Ese es un tema Agarro yo Andate, Tevez Agarro yo, si quieren, paro mejor el equipo, boludo, te saco campeón de la octava ¿Algo para los jugadores, el planteo? ¿Algo para los jugadores? Nada, ¿qué le vas a decir? ¿De 6 laterales pones a tercia de 3? No hay ninguno Tienes razón, pones a tercia de 3 No arriesga, hay que arriesgar a veces Perfecto, ¿cuántos minutos vamos? Perfecto, perfecto, seguimos para charlar con la gente A ver, ¿qué te pareció el partido? Para la mierda, amigo, para la mierda Yo no puedo entender Yo no puedo entender que ganando 2 a 0, con uno más Nos fuimos ganando En 2 minutos nos hicieron igual No puedo entender, y 2 goles de mierda Porque después no llegaron más Yo creo que no puedo entender la verdad Que se vayan todas las mierdas Me metieron los huevos llenos Perfecto, la gente de Independiente está muy enojada Está muy enojada Y tiene razón, tiene razón Porque la verdad que hoy Independiente dejó pasar una chance Muy importante de poder meterse de nuevo Para pelear en el top 4 Así que deja esa sensación de que El rojo vuelve a estar en falta Más que nada con el nivel individual de los jugadores Que hoy la verdad fue para el olvido Para el olvido Bueno, a ver Pa, ¿qué te pareció? Está bien, perfecto A ver Chicos, ¿hay algo que decirle al partido? La verdad que están resarpados los artigos Igual te quisieron matar Bueno, acá la gente está muy enojada Señor, ¿algo que decirle al partido? Malísimo Señora Estoy muy triste Perfecto, se respeta, se respeta Ah, ¿hay un partido que te pareció? Sin palabra Perfecto, ahí está un poquito la opinión de la gente Chicas, ¿algo que decirle al partido? La concha de tu madre, Teo Perfecto O bueno, a ver Pa, ¿qué te pareció el partido? No, no Está bien, no pasa nada No pasa nada ¿Qué te pareció el partido? Una vergüenza Lo único que tiene que pasar es que se vaya a la comisión Tiene que haber un cambio profundo en el club A seguir igual hasta que no haya un cambio Que realmente vale la pena El equipo es una vergüenza No levantan las patas Ábalos, no sé a qué Andá Andá Tebe, andá En 5 minutos te dieron vuelta el partido Hoy fue lamentoso Lamentoso no responder Porque en 6 minutos empataron el partido Sí, ya sé, una vergüenza Taller es chupame bien la pija Un poquito para los saludos para los hermanos cordobeses ¿Algo que decir el partido, señora? Que se vayan todos a la puta que los repario Así de una Perfecto Que se vayan a la concha de su madre Yo no puedo creer que en 5 minutos de lo que empezó el partido Nos hacen un mole Son unos hijos de puta ¿Algo que decirle a Tebe, a la dirigencia, a los jugadores? A la dirigencia Decirle que pongan un árbitro como a la gente Porque los 3 partidos que perdimos Fueron gracias a estos hijos de puta que le dieron vuelta Vamos a ver quién puede llegar a irse después de Tebe Con los problemas que hay en Independiente Va a estar complicado Va a estar complicado hoy el tema Eso no sirve Eso no sirve Yo te agradecido por todo el equipo la verdad Porque mirá hasta donde llegamos Eso será un verdadero hincha, ¿entendés? Eso será un verdadero hincha Apoyar al equipo, apoyar al DT Yo apoyo a Tebe ¿Vos pensás que el tratar de meter a Independiente en dos torneos Y estar cerca ahí Merece también un reconocimiento Digamos más allá de lo que está mostrando la gente enojada? La gente puede estar enojada y la mitad de la gente no Pero mi solución no es andate Tebe Ni andate Lazo, ni andate nadie Yo estoy agradecido con todo el equipo en realidad Con todo el equipo te agradecido Porque mirá hasta donde llegamos, ¿entendés? Yo estoy agradecido con el equipo Y viene ahí a todo el equipo Muchas gracias Y del rojo se da hasta la muerte vos Y el que no, bueno, ¿qué querés que te diga? Pero la solución no es andate Tebe Porque mirá que Tebe puso los huevos Y mirá hasta donde nos trajo, ¿entendés? Mirá hasta donde nos llegó Algo que decían a los jugadores, el nivel, algo Nada, gracias a todos, la verdad Dieron su mayor esfuerzo Pero bueno, el fútbol es así ¿Qué querés que te diga? Está bien, perfecto Muchas gracias a vos Señor, ¿qué le parece al partido? Y mirá, un muy buen primer tiempo Pero se durmieron en medio de lo que pasa siempre Me parece que el problema es físico Y después es psicológico El primer gol fue algo mental parece Porque llegó arrancando el segundo tiempo Es verdad que fue un golazo, desvío, no importa Pero fue una reacción que tardó en los jugadores Sí, sí, se durmieron Salieron muy confiados en el segundo tiempo Y después son jugadores poco vivos Que pareciera que no tuvieron potrero Y Ábalo, la verdad que es una sorpresa Es la primera vez que lo veo en la cancha No podía venir hace rato Y no me imaginé que era tan malo La verdad O sea, con todo Había mucha expectativa encima de él Sí, había mucha expectativa O sea, que me disculpe Ábalo y su familia Capaz que es un mal momento que está pasando Pero la verdad que está Como está Tiene que descansar un poco Y Carlos, para usted en el futuro Porque ya mucha gente ya dice ciclo cumplido Y me parece que fue un error Digamos que estaba mucho Con qué no podía suceder Que Holand, que Insuba Me parece que eso estuvo mal A mí es un técnico que me parece Que no le aporta demasiado Pero algo cumplió, qué sé yo Pero bueno Yo preferiría otra cosa Digamos, alguien más identificado con el club Perfecto O sea, si vuelve Holand Las puertas abiertas No, pero Holand también tuvimos problemas Yo en realidad preferiría Si ahora hay que barajar y dar de nuevo Y podría ser Insuba Perfecto, perfecto Muchas gracias Ahí un poco de la palabra de la gente ¿Cuánto tiempo vamos? Perfecto Estoy viendo Vamos 8 Perfecto Tenemos todavía un tiempito Para seguir hablando con la gente Que está muy enojado Y la verdad A ver ¿Qué te pareció? ¿Qué tenés para decir? Nada ¿Mucha bronca? Mucha bronca porque Había que saber jugar con el nombre de más No lo supimos hacer Sí, pareció que se puso más nervioso el equipo Cuando tuvo un nombre de más Sí, sí Pero eso Independiente Se le viene pasando hace rato ya Pero bueno, ¿qué va a hacer? Esto es fútbol Ya está ¿Qué va a hacer? ¿Cómo? ¿Dodo, no? Dodo Para vos No, no fue gol El tercero no fue gol Lo dieron offside No lo vi No, perfecto Bueno ¿Y qué pensás con respecto a Tevez? Que hay mucha gente ya que dice ciclo cumplido Que ya está Varios jugadores que también ya Tienen paciencia Poca paciencia Tengo un poco más de paciencia Yo lo banco a Tevez Porque vino y puso el pecho Sinceramente eso ¿Meterá Independiente casi clasificado en los dos torneos? Estaba muy ilusionado Volvió a hacer que la gente de Independiente Se ilusione un poco más Pero bueno, nos falta Nos falta Hay que traer más jugadores Hay que traer gente que Se ponga la camiseta del rojo En serio Muchas gracias, pa Ahí está, pa Sensación del partido ¿Qué te pareció hoy? Y una vergüenza Porque teníamos 2 a 0 Te fuiste 2 a 0 Con el penal de Canelo Un jugador menos De parte de ellos Era manejarle la pelota El segundo tiempo era manejarle la pelota Está bien Te hacen el gol ese Increíble De la nada Pero con el 2 a 1 Y el 2 a 2 Ya Loco Por sobre todas las cosas Vamos a volver siempre No pasa nada, Rujo Vamos a volver mañana A ver, a ver La bronca Sí, porque aparte No es que empatan 2 a 2 Y lo podríamos haber ganado No, estuvieron más cerca De ellos de ganar Que nosotros Sí, sobre el final Es una vergüenza Te reaccionaste con el remate De Ávalo El remate de Lazo Un cabezazo ahí De Maestro Puch Mucho sobre el final Aparte Claro, todo sobre el final Cuando ya los otros También se enteraron Que estaban quedando afuera Claro Y al final quedamos Los de afuera Pero no se le cae Una idea al técnico Porque es todo el técnico Para vos, Tevez Tiene que continuar Hay mucha gente que ya dice Ciclo cumplido O hay que buscar otra cosa No, ciclo cumplido Hace rato Le hicieron una bandera Agradeciéndole Agradeciéndole Por salvarnos del descenso Salvarnos del descenso Es como mínimo Lo que te hubiera dicho Digamos Claro, algo normal Acá la obligación Es pelear campeonato Así como dijo Cuando asumió Y después se lavó las manos En la última fecha Contra ayer En la copa de la liga pasada Que dijo No, yo no vine acá Salí campeón con Independiente En este Tuviste todo un mercado de pases Toda una pretemporada Supuestamente trabajaste Toda una idea de juego Durante la pretemporada No se vio nunca nada Cambió todos los partidos Los jugadores A los que mejor jugaban Al siguiente partido Los sacaba Así no podés tener regularidad Yo lo siento Pero TV Chao Y para lo que viene ¿Qué ves? Y la verdad Es una deriva Porque encima Hicieron un contrato Por tres años Lo echás ahora Hay que pagarle Tenés que rescindirle Ponerle plata encima Y a quien trae Es como A ver Acá la gente Antes de que agarrara Tebe Antes de que agarrara Estilitano Perdón La gente pedía por Jense Por algo era Que pedían por Jense Porque sabían Que no había mucho Para traer Sabían que Había que manejarse Con los pibes Era traer a Jense Jense hoy Te potenciaba Parmo Te potenciaban Santilope Te potenciaba Más Altata Martínez Que hoy La verdad Está bastante bien Y viene siendo Lo mejorcito Mostrando Entrando en el segundo tiempo Tebez le dio su lugarcito Pero un poco tarde capaz Demasiado tarde Demasiado tarde Hoy también Si querés verlo Más próximo Quiñones El partido pasado No jugó tan mal Como para sacarlo Y metió el gole penal Y hoy Claro Hoy por lo menos Era para mantenerlo Mantenerlo Los primeros 45 Veías que no rendía Que la gente se la agarraba Con él Cambiáalo si querés Pero A eso voy Quiñones Que fue el mejor Del partido pasado Hoy no lo pude titular Lo tuvo todo el partido En el banco Ni siquiera lo metió Eso hizo Con todos los jugadores Que jugaban Un buen partido Mismo con Luna Después del Clásico Con Racing Así no se puede Muchas gracias papá Lo vas a ver en Islas Por Y en YouTube Muchas gracias Gracias Vamos el cruce Otra vez Aguante el cruce Bueno un poquito De la opinión de los chicos Acá vamos a seguir charlando A ver si tenemos Algunos más de los hinchas Para poder hablar Para poder charlar A ver A ver A ver La gente quiere a Juan A ver ¿Quieren a Holam? ¿Van a Holam? ¿No? Perfecto Me lo acabo un poquito Que se vayan todos Mábalo no le hace Ni un gol al Arcoiris Quiñones hizo más goles que él ¿Qué te pareció hoy Tebe Para continuar o no? También Tebe Que se vayan todos Que se vayan todos Acá que se vayan todos Que no tiene ni uno solo Corta Esto es independiente Loco Respeten la historia Dejen la droga Dejen el alcohol Acá Vicente se transpira Y se juega Todos los jugadores Que se tomen re el palo Porque no puede ser Loco ¿A qué se dedican? Vayan a hacer albañiles Vayan a hacer repartidores Hagan DD y Uber Loco Son futbolistas Sean como futbolistas Respeten lo que es independiente Manga de cagones Bueno Contundente Contundente La declaración de la gente Y está bien Está bien que se descargue Está bien que la gente Pueda sacar su opinión Porque la verdad Que fue todo un abrazo ¿Qué te pareció? Tebe es un cagón Tebe la concha Es un cagón Es un cagón No puede Un tebe de mierda Para usted tiene que Ya ciclo cumplido Buscar algo nuevo El ciclo cumplido Todo hace rato Hace cuatro De riestra El ciclo cumplido Es así Andate Tebe Andate Andate No te aguanto más No te quiero ver mal la cara Mancuello Sos un cagón Te escondiste en toda Cagón Te escondiste atrás De los defensores Mancuello ¿Cómo vas a sacar Marcones? Eso fue raro Eso fue muy raro El problema también fue Volviendo al sumo tiempo En seis minutos Dos goles Eso fue muy raro También en la defensa Un desastre ¿Cómo te van a gasear Dos veces en el área? Por eso ¿Cómo te van a gasear Dos veces en el área? Y nomás quiero decir Que tuvo todo el campeonato Para poner a los pibes Y ahora los pone Y los perjudica Porque Tarsia de tres Hoy fue raro Hoy fue raro Todo lo que hizo Tebe Tebe te tenés que ir Porque ya no servís para jugar Pero ¿Sabes lo que pasa? Que no servís como director técnico Pero independiente Gano o pierdo Es el campeón de América Así que independiente Siempre es lo mejor Gracias papá Otra vez apareces con nosotros En los videos Como siempre Ahí la gente que viene apareciendo ¿Cuánto vamos? Decime 12 Perfecto Tenemos un par de Dos o tres minutitos más A ver si agarramos también A algunos hinchas más Para tratar de desahogarse Un poquito también Y sacar esta bronca Que tiene la gente Con Tebe Que tiene con el partido Que tiene todo Que es un traidor La envidia de vaca Sos un traidor Decir que el rojo Sos hinchas de arriba Anda traidor No servís Ahí le mandamos un saludo Al amigo Entonces A ver ¿Cómo está? ¿Querés decir algo del partido? Sí ¿Qué te pareció? Todo muy bueno Empatamos ¿Cómo sentiste que independiente Tenía que haber ganado? Sí Se va mal Se va enojado Se va enojado Está bien ¿Qué le pareció a usted? ¿Qué le pareció? Y no podés salir El segundo tiempo así En seis minutos Empatarte el partido ¿Cómo? Si no Hace tiempo ¿Cómo hacían ellos? Hace tiempo ¿Cómo puede ser que Talleres puso huevo Con diez tipos Puso más ganas Te digo que puso más ganas Corrió un poquito más Tirate para atrás Hace tiempo Ya está No La verdad Poca viveza Mañana La única alegría Que queden afuera Los de Racing Y ya está Está bien Para por lo menos Que sea un poco menos Muchas gracias Y la porpa En YouTube Así que ahí nos pueden encontrar Por las dudas Si querés Acá, acá No pasa nada Acá estamos para Para ustedes Chao Carlos Carlos Teve Los jugadores Vaya hacen toda la concha A su madre De todo Hay lesiones ya Hay que volver todo a cero Si no lo echa la dirigencia Lo echamos nosotros Como sacábamos ya Nos vamos a romper todo Bueno ahí la gente ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué sensación tenés Después de un empate ahí? Bueno lo primero que digo Es una bronca En potencia bárbara Como todos los hinchas Pero bueno Hasta el 2 a 0 La verdad que El primer tiempo bien Hasta ahí bien Hasta ese momento bien Jugando bien Me gustó Hasta ese momento Después Bueno Con la expulsión Yo sinceramente Cuando nos quedamos Con uno más Dije mejor Yo pensé que ahí El partido moría Yo pensé que Es más Me confié Que ya estaba Liquidado Pero bueno Lamentablemente Como dicen algunos El 2 a 0 Siempre es traicionero Y bueno Nos jugó una mala pasada ¿Qué va a ser? Es fútbol Y puede pasar ¿Te ves ciclo cumplido? La gente está muy enojada Muy caliente Totalmente Ciclo cumplido Muy agradecido Bueno salgo del descenso La verdad Pero ya está Ya está Tenemos que buscar Un nuevo rumbo Un nuevo técnico Y bueno Que sea lo mejor Para Independiente Muchas gracias Bueno ahí Las palabras de la gente También Ya para ir cerrando ¿Querés decir algo? ¿Quieren decir algo? No pasa nada chicos Bueno ahí Bueno Acá Afuera del Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini Hablar otra vez Con la gente Siempre está bueno Porque es la gente Que más conoce al club La gente que más Siente cosas por el club La que le duele De verdad Lo que está pasando hoy Con esta sensación De perder y de eliminación Y que otra vez Independiente Vuelve a quedar al borde De la clasificación Dependiendo de sí mismo Y hoy El tema es el cómo Y el cómo es muy importante Porque hoy fue ventaja 2 a 0 Y después fue un empate 2 a 2 en 6 minutos Así que La gente ya se ha expresado Ciclo cumplido para Tevez Renovación en la dirigencia Y varias cosas Que la gente está muy enojada Así que como siempre Gracias por seguirnos En todas nuestras redes sociales Por cada like, comentario Ya saben Si les gusta nuestro contenido Ayúdennos Apóyennos con cada me gusta Con cada suscripción A seguir creciendo Muchas gracias Y nos vamos a ver pronto En otra cancha